Música Amigos televidentes, muy buenas noches, soy Miguel Anaya Valverde y nuevamente estamos en una nueva emisión de tu programa en directo saliendo como todos los jueves en vivo desde el distrito de Miraflores y queremos saludar a todos nuestros televidentes que nos ven por Cablemas, Canal 3 y transmitiendo también para el Perú y en el mundo por www.bhtv.pe Bueno, de inmediato nos vamos a la parte de Pomahuaca en el distrito de Pomahuaca que está ubicado en la provincia de Jaén Pomahuaca precisamente se le denomina así por las cuatro huacas que está cubierto esta parte de este distrito donde se observa el ambiente de Cajamarca y queremos agradecer a quienes hacen posible que nuestro programa llegue a esta parte de Cajamarca no sé si el señor director tiene las imágenes de apoyo ahí la parte de Pomahuaca para que nuestros televidentes puedan conocer esta parte de la región de Cajamarca queremos saludar desde aquí al alcalde del distrito de Pomahuaca y también queremos saludar a todos los funcionarios de esta comuna del distrito de Pomahuaca y sepan ustedes que el día domingo estaremos viajando todo el equipo de prensa hasta la parte de Jaén y luego de inmediato con la camioneta estaremos llegando al distrito de Pomahuaca aproximadamente a las 12 del mediodía estamos viajando con el doctor Freddy Cervera Reyes y queremos fomentar el turismo, el turismo en Pomahuaca y luego estaremos haciendo un reportaje a esta región muy importante de nuestro país Pomahuaca tiene gente muy noble, muy sencilla mujeres muy trabajadoras y luchadoras los campesinos son personas que trabajan duro en esta parte de este distrito de Pomahuaca y vamos a conocer sus tres cataratas inmensas que tiene este distrito también vamos a cubrir su fiesta principal vamos a tener una nota de prensa en directo desde el distrito de Pomahuaca con el señor alcalde y vamos a ir caminando de lugares en lugares para ir recogiendo también lo que opinan y lo que dicen los campesinos que viven en este distrito de Pomahuaca entonces queremos saludar una vez más la eficiencia del alcalde de Pomahuaca mediante la gestión del doctor Freddy Cervera Reyes un saludo para él y para toda la familia Cervera Reyes con la familia Cervera Reyes